¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, déjenme contarles un poco de lo que fue mi experiencia en la Ciudad de México, que si bien, bien es cierto, es supremamente grande, pues tuve la oportunidad de recorrer algunos de los lugares que ustedes me sugirieron. Así que, obviamente, tenía que empezar en el Zócalo, este lugar impresionantemente grande en donde nos hemos reunido para decir el Viva México. Después de esto, bueno, fuimos a la Catedral Metropolitana, tremendo lugar, de verdad, que guarda muchísima historia y cultura. Después, me dirigí hacia el Palacio Nacional, obvio tenía que ver en dónde está viviendo el presidente Amlo. Después, el famoso Templo Mayor, donde están, bueno, todos los indicios de la cultura de la Gran Tenochtitlán. Después de esto, me fui para el Palacio de Bellas Artes, que por fin lo encontré abierto después de haber ido como en tres diferentes oportunidades. Y, por último, el Museo de Palacio Postal, que estuvo genial. Así que, acompáñenme a este recorrido, que de verdad, me lo disfruté un montón. Hagámosle a ver, nos fuimos. Bueno, ya nos encontramos aquí en la Catedral Metropolitana, justo en el centro de la Ciudad de México. Me la recomendaron también, así que acompáñenme a verla por dentro. Nosotros sabemos que, bueno, pues, la religión católica, sin duda alguna, también es algo que caracteriza mucho a la cultura mexicana. Así que, pues, no que todos son católicos, pero pues siento que sí es algo importante. Así que, acompáñenme. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es uno de los lugares emblemáticos más importantes de la historia y la cultura mexicana. Situada en el corazón de la capital, esta majestuosa construcción es un símbolo de las raíces mexicanas y de la influencia de la religión prehispánica en la cultura del país. La historia de la Catedral Metropolitana se remonta a la época de la Conquista Española, cuando los conquistadores decidieron construir una iglesia sobre el antiguo templo azteca de Tenochtitlán. Esta fusión de la religión prehispánica con la fe cristiana marca el inicio de una nueva era en la historia de México, que se refleja en las costumbres y tradiciones mexicanas. La Catedral es un impresionante ejemplo de arquitectura colonial, con sus imponentes torres y su impresionante fachada barroca. El interior también es impresionante, con sus altares dorados, pinturas religiosas y esculturas que reflejan la rica historia y cultura de México. La Catedral es un lugar sagrado para los mexicanos, donde se celebran importantes festividades religiosas y se honra a la Virgen de Guadalupe, obviamente la patrona de México. Un ícono de la historia de México, el Palacio Nacional Mexicano. Ubicado en la Ciudad de México, es uno de los lugares emblemáticos más importantes. Construido sobre el antiguo Palacio de Moctezuma, actualmente se ha convertido en la residencia presidencial mexicana desde el siglo XIX. Es reconocido no solo por su arquitectura impresionante, sino también por albergar uno de los murales más famosos del conocido pintor, Diego Rivera. Estos murales ubicados en el patio principal del Palacio cuentan la historia de México desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo. La historia de México está intrínsecamente vinculada con el Palacio Nacional. Durante la época colonial, el Palacio sirvió como residencia de los virreches españoles y posteriormente, después de la independencia de México en 1821, se convirtió en Palacio ART Rec presidencia de los Por favor, dos. $280, por favor. Mira, coltes dos boletos, este es tu comprobante y tu cambio. Ok, gracias. Contarles que son $90 por persona y el horario es de martes a domingo de 9 de la mañana 5 de la tarde para que lo tengan pendiente y no vengan un lunes que esté cerrado bueno pues como dato curioso contarles que justamente acá podemos tener una escala comparativa para ver el tamaño miren el templo mayor es muchísimo más grande inclusive que chichén itzá entonces me parece muy interesante y muy curioso y también mostrarles que estas dos construcciones que están encima pues representan el dios de la lluvia y el dios de la guerra lo cual me pareció también algo importante de resaltar son las diferentes capas porque se construía uno pasaba unos años de gobierno y el otro el otro gobierno pues iba a construir encima y así sucesivamente como para mostrar la riqueza y la prosperidad de la gran Tenochtitlán y pues también recordar que este era uno de los edificios centrales de los 78 edificios que tenían y donde se celebraban principalmente ceremonias políticas y religiosas así que sin duda alguna pues un edificio que mostraba la grandeza de la gran Tenochtitlán Miren justo aquí atrás mío se pueden ver la las diferentes capas que yo les estaba comentando o sea lo que hacían era que iniciaban con una pirámide por así decirlo una construcción más pequeña y el siguiente gobernador venía y decía bueno vamos a construir otra entonces por eso es que se ven estas capas y así sucesivamente pues esto para mostrar el poder el dinero y la abundancia en general así que creo que es algo muy importante de rescatar es impresionante contarles que inicialmente pensábamos que el recorrido era una sala pequeña pero no señores esto cuenta con tres pisos y aquí en el tercer piso pueden tener una mejor vista y bueno pues de todas las ruinas del templo mayor como tal que creo que es importante y en cada uno de los pisos pues también van a encontrar información súper detallada de los diferentes edificios de los dioses de los materiales de las piedras de otros vestigios que fueron encontrados que están relacionados entonces un recorrido que yo les diría que se gastarían alrededor de una hora y media dos horas dependiendo qué tan rápido pues lo hagan porque realmente si es mucha información que procesar orgullosa de sí misma se levanta la ciudad de méxico tenochtitlán aquí nadie teme la muerte en la guerra esta es nuestra gloria este es tu mandato o dador de la vida tenerlo presente o príncipes no lo olvides quién podrá citar a tenochtitlán quién podrá conmover los cimientos del cielo con nuestras flechas con nuestros escudos está existiendo la ciudad de méxico tenochtitlán subsiste cantares mexicanos me encanta suena con mucha fuerza bueno y contarles que por fin se me dio poder entrar al palacio de bellas artes es la tercera vez que vengo antes siempre había estado cerrado así que bueno contarles que el ticket del boleto vale 85 pesos mexicanos por persona de martes a domingo hasta las 5 y 45 y pueden también comprar un permiso adicional para que los dejen grabar sin ningún problema así que bueno hagámosle el palacio de bellas artes es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad y un lugar imperdible para los amantes del arte y la cultura este majestuoso edificio está ubicado en el corazón de la ciudad de méxico y es el hogar de invaluables obras de arte incluyendo nuevamente las famosas pinturas de diego rivera construidos a principios del siglo 20 el palacio de bellas artes es una mezcla de estilos arquitectónicos que lo hacen único en su tipo su exterior neoclásico y su interior dan una muestra la rica historia cultural de méxico dentro del palacio los visitantes pueden maravillarse con las obras maestras de diego ribera uno de los artistas más influyentes de méxico sus murales adornan las paredes del palacio del bellas artes narran la historia de la entidad de méxico a través de su arte único y expresivo además de las obras de ribera el palacio de bellas artes alberca exposiciones temporales de artistas nacionales e internacionales así como eventos culturales como conciertos obras de teatro y espectáculos de danza y esto está raro hay muchos espejos y se siente como que están en todas las dimensiones al tiempo eres tú con alexa alexa en otra dimensión guau y ver que sólo es como un cuadradito chiquito estoy en la matriz en la matriz la matriz mira en el piso también no vengan en falda a este lugar en 1933 diego ribera viajó a nueva york y ahí conoció a la familia rockefeller rockefeller le suena ese apellido bastante verdad entonces conoce a la familia rockefeller y le piden que pinte un mural para el rockefeller seider entonces diego ribera acepta pero les menciona que deben conocer que sus ideales de dios ribera son comunistas y bueno la familia rockefeller no suena más a algo capitalista verdad entonces ellos aceptan y bueno pinta el mural bueno comienza a pintarlo pero la familia rockefeller le pide que lo pinte en blanco y negro vamos a notar y vamos a observar todo el mural y díganme ustedes se imaginan el mural pintado en blanco y negro no verdad bueno dios ribera tampoco se lo imaginaba entonces él decide pintarlo a color sin importar lo que le habías solicitado y bueno digamos que ahí comienza mal entonces posteriormente pinta a un personaje que no le parece para nada la familia rockefeller lo vamos a notar de este lado alguien sabe quién es exactamente lenin es un líder comunista entonces pues para la familia rockefeller obviamente esto no no le iba a aparecer entonces cuando pintan lenin les solicitan que destruya por completo el mural o que lo tapen no entonces pues digo rebera diciendo no lo voy a quitar te dije que yo era comunista entonces pues ahí se va a quedar el mural entonces la familia rockefeller le dice también no lo quites tú lo destruimos nosotros entonces quitan todo el mural en el rockefeller center y bueno le pagan su indemnización y es cuando viene a méxico y le solicitan que pues pinte un mural para la inauguración del palacio entonces es cuando lo pinta en 1934 para su inauguración justito caminando un poquito después del palacio de bellas artes pueden llegar también al museo del palacio postal y lo mejor de todo es que pueden hacer una registración previa para que les den una guía turística guiada bueno pues en qué consiste toda la arquitectura de este lugar en mi caso corrí con suerte porque estaba justamente pronto a darse una visita guiada hicimos una llamadita y nos aceptaron en el grupo así que bueno pues vamos a entrar con ellos y a conocer un poco más de la historia de este lugar y bueno pues de su arquitectura principalmente así que hagámosle contarles que si no hacen esta visita guiada solamente van a tener acceso gratuito de todas formas pero sólo la primera planta entonces valdría la pena que si vienen pues lo exploren en su totalidad a ver hagámosle cómo está la cuestión hagámosle el museo nacional postal también en la ciudad de méxico es un edificio de gran importancia construido durante el mandato del presidente porfirio díaz a principios del siglo 20 es un majestuoso palacio es un símbolo de la opulencia y modernización que caracterizó a la época porfiriana en méxico el edificio fue diseñado por el arquitecto italiano adamo bohari quien también participó en la construcción del palacio de bellas artes la construcción del palacio postal comenzó en 1902 y fue terminada en 1907 convirtiéndose en la sede principal de correos de méxico el estilo arquitectónico del palacio postal es una mezcla de influencias góticas renacentistas y moriscas lo que lo convierte en una obra de gran belleza y eclecticismo en su interior el palacio cuenta con impresionantes vitrales mármol italiano detalles en bronce y un imponente sistema de iluminación que resalta su exquisita decoración además de su valor arquitectónico el palacio postal alberga el museo que exhibe la historia de correos de méxico desde sus inicios en la época prehispánica hasta la actualidad los visitantes pueden apreciar una colección de sellos estampillas y maquinaria postal así como una sala dedicada a la historia del propio edificio mejor dicho toda una experiencia para que se la disfruten al 100 bueno y contarles que el recorrido es como alrededor de media hora y es gratuito así que está bastante interesante le explican a uno pues toda esta construcción liderada por porfirio díaz porque yo le pregunté bueno pero cuál era el motivo de hacer una súper construcción como esta si es una casa de correo pues vean los lujos que él quería darse en inspirado en europa así que chévere está interesante bueno aquí en este museo de la casa postal van a encontrar dos de estos grandes murales hechos pues con las tarjetitas postales o sea cada cuadradito de esos para poder armar esta figura del águila el autor de esta obra se demoró más de 30 años y colocó 34 mil 279 estampillas para poder lograr esto imagínense la paciencia para poder encontrar los colores que le ajustaran exactamente la forma que quería darle algo de resaltar para la paciencia que tenía este joven que se llama pablo magaña wow impresionante es una águila sobre un nopal y el fondo muestran los volcanes cococatépetl e itzachihuahua creo que se pronuncia perdonarme la vida si no es la pronunciación pero impresionante qué paciencia queridas yo sé que el recorrido fue corto pero espero que se lo hayan disfrutado y es que la ciudad de méxico es muy grande así que ni unos días ni unas semanas me alcanzarían para poder recorrerlo todo pero en lo poquito que hice la verdad es que me quedé encantada y les invito a ustedes los mismos mexicanos que viven en otros estados o que viven aquí en la ciudad de méxico pero que no han tenido la oportunidad de ir así como colombianos y bueno todos los extranjeros que saben el chance de sí o sí visitar esa gran ciudad de méxico imponente divertida novedosa que sí o sí van a tener un plan para hacer así que mis queridos gracias por haberme acompañado en este recorrido nos vemos en un próximo vídeo y ustedes ya saben mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima chao pues mijos háganle a ver nos fuimos y